Gracias, Francis. Gracias. Muchas gracias, Yerian, el equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Tengo varias cosas, pero básicamente voy a comenzar por una un tanto lúdica, producto de que hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y el coronavirus también. Y es que hay una noticia que nos preocupa a los que somos seguidores de este artista. Me refiero a un internamiento desde hace ya unos días de Vicente Fernández. En una clínica, está en cuidados intensivos, entubado, está semisedado, según dice su hijo Vicente Fernández Jr., que también es cantante, aunque no ha pegado por estos lados, pero canta, igual que Alejandro. Vicente Fernández es, sin lugar a duda, uno de los artistas más queridos en México y en el resto de Latinoamérica. Yo me imagino que haciendo un símil, el cariño que le tiene México a su cantante es el mismo que le tenemos nosotros a Johnny Ventura. Más o menos. Y eso se puede ver porque él es un individuo con un poder de convocatoria bastante grande. En ese espectáculo que hizo hace unos años, un azteca, en el azteca, en la arena azteca, que la llenó de bote a bote, un lugar difícil de llenar por la cantidad, por lo enorme que es, hizo uno de los espectáculos más bonitos. Ya se le notaba algunas deficiencias, producto de su edad, porque este señor ha sido un guerrero, ha sido un luchador. Este señor no solamente ha estado interno por este problema que tiene ahora, que fue una caída que le afectó la cervical y le inflamó la médula. O sea, estamos hablando de un caso muy grave, donde él puede quedar incluso con lesiones serias. Sino que también fue operado de la próstata. O sea, que ha tenido problemas, tuvo un cáncer de hígado. Vicente ha tenido otras caídas y eso le ha provocado roturas de huesos y esas cosas. Estamos hablando de un individuo que en el arte, así como en la vida cotidiana, ha sido un hombre, un guerrero, definitivamente. Así que nosotros esperamos, ¿verdad?, que la pronta recuperación de Vicente Fernández. Lamento, lamento mucho que nunca pude verlo en un espectáculo en vivo. Una vez estuvo acá en el concierto presidente y no pude verlo, pero indudablemente que me hubiese gustado. Porque la verdad que ha sido, desde mi época de muchacho en que yo iba al cine Carmelita a ver La Penca del Maguey. ¿Eh?, yo, Maguey, tu nombre, así mismo, juntito al mío, entrelazado, decía. Óyeme, un tipo, un cantante. Yo pienso que eso fue el premio de consolación que la naturaleza le dio al mundo tras la muerte a destiempo de Javier Solís. ¿Qué tú crees? Sí. Fue un premio de consolación que nos vieron. ¡Guau! Es una 6 mil que tú haces muy bien. ¿Eh? ¿Te gustó? Javier Solís, entonces luego... Oye, Javier Solís murió antes de los 40 años. Lo mismo pasó con Gardel, el artista preferido de mi amado padre. De tu papá. Y que mi padre demostró lo que le gustaba el tango y a mi madre también, porque son bailarines de tango, muy conocidos ya que y Macory siempre me los recuerdan. Sí, sí. Porque el tango es muy especial y sobre todo en Argentina, cuando Gardel vivió y cómo murió. Sí. Que fue a destiempo también. Sí, sí. En su max, en su punto más alto. Pues yo pienso eso, yo pienso que Vicente Fernández fue un premio de consolación que la vida le dio a... Interesante. Sí, por la muerte a destiempo. Esto es poeta del diablo. Mira. ¿Cómo es que te dice poeta del diablo? No, ese florentino me decía, maldito poeta del diablo. Mira, mira, Gardel, mira, lo importante aquí es lo siguiente. Los mitos, yo digo, tienen que morir a destiempo. Sí, porque, por ejemplo, indudablemente que Vicente Fernández cuando muera no va a ser un mito, pero Javier Solís sí. Sí. Indudablemente que el Che Guevara es un mito, pero Fidel Castro no. No, es cierto. ¿Tú te das cuenta? Sí. Entonces, cuando tú dices, bueno, quizás es porque la vida no le permitió desarrollar todo lo que fue, entonces lo convierte en una especie de recuerdo permanente. Son ese tipo de muertos que mientras más bajan, más suben. Así mismo es. Por ejemplo, Gardel tiene la ventaja que en su poco tiempo hizo demasiado y quedó tanto. Sí. Quedó tanto que es como si él hubiese durado muerto a los 60 o 70 años. Bueno. Porque mira, películas, canciones, composiciones. Óyeme. Suicidios. Sí, sí, sí. Increíble. O sea, Gardel es un tipo, hay una canción preciosa de él, se llama Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo. Que es tema de la película de Esencia de Mujer que protagonizó al Pachino. Ah, sí. Cuando él baila con la muchacha y al final cuando huele su perfume dice, inhala el perfume de la chica, una mujer preciosa, y dice, mujeres, Dios tenía que ser un maldito genio. No había poca. Y el tipo era buen mozo. Sí, sí, sí. Galán. Sí, sí, era un hombre del mundo. Él ha interpretado el papel de un general, un coronel retirado, veterano de guerra, norteamericano, pero que era un hombre del mundo. Y falleció en Colombia, fue, en Medellín. Gardel, Gardel falleció en un avión que creo que era de Ecuador, que iba para Buenos Aires. No fue exactamente en Buenos Aires, él iba de uno de esos países a Buenos Aires. Y sucedió en Colombia, parece en Medellín. Exactamente, se estrelló. Sí, se estrelló. Hay muchos mitos alrededor, porque es lo que te digo, nace el mito. Sí. Algunos dicen que él no murió y que quedó desfigurado y que al quedar desfigurado no quiso presentarse en público más y que murió luego después de viejo. Lo mismo que se cuenta de Hitler, lo mismo que se cuenta de mucha gente, de muchos mitos. Pero la verdad que en la música yo siempre he dicho... Ah, míralo aquí. ¿Qué dicen? Pasan el dato que el 24 de junio de 1935, el avión en el que viajaba Carlos Gardel chocó durante las maniobras de despegue con otro trimotor que estaba detenido en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Colombia. Ah, fue Medellín. En Medellín, ok. Sí. Y morir después, pero... Lo que pasa es que cuando una gente llega a esos niveles de popularidad, a los niveles que llegó Gardel, tú no te haces a la idea de que murió. No hay forma de tú aceptar la muerte de un mito. Sí. ¿Tú ves? Sí. Entonces, indudablemente que... Yo digo, por ejemplo, cuando presento a Gardel, cuando yo hacía un programa de música del ayer y cuando presentaba a Gardel decía siempre que era... Estábamos... Íbamos a escuchar a Carlitos, el que cada día canta mejor. Carlitos, el que cada día canta mejor. Carlos Gardel. Los argentinos se salen con las tuyas. Sí, sí, sí. No, indudablemente. Hace 85 años. Así mismo. De la partida. Y todavía Gardel sigue siendo Gardel. Sigue siendo Gardel. Sí, señor. Así es. Bueno, yo quiero saludar... Yo quiero saludar... Que le damos salud... Una presencia inesperada. Quiero saludar una presencia inesperada en el estudio. D de mañana. Nos acompaña aquí en el estudio mi querido hermano... Qué bien. Amigo, ex maestro y un hombre que me ha enseñado gran parte de lo que sé. Caramba. Octavio Alfredo León Lister Enríquez. Dios mío, pero mira. El ex embajador dominicano en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala y que ya concluyó su periplo por Latinoamérica, por Centroamérica prácticamente, como embajador dominicano. Bueno, gracias por acompañarnos. Caramba. Y bienvenido aquí. Decirte que la deferencia de... Me lo robó Víctor Puntillo, porque yo lo tenía para meterlo en una sesión, por lo menos, aquí. Y Víctor... Que nunca me he olvido. Te tengo tu traje para que puedas tomar posesión. El traje que él usó como diputado, blanco. ¡Oh, ya! Lo tengo yo. ¡Oh! Eso fue un obsequio. Ya. Y todavía, y quiero que sepas que en los 10 años lo usé cada año. Ese se ha salido bueno. Oye, yo le viera a devolverte un chiste a los chicositos que recibió, ¿verdad? Bueno, señores. Sí, sí. Sí. Excelente. Bueno, señores. Nos esperamos que... Adiós, Octavio. Un placer, como siempre. Entonces, nos dispense una visita. Claro que sí. Hay que invitarlo. Porque tenemos que hablar muchas cosas. Octavio es un hombre del mundo. Conoce muchas cosas. Y sobre todo por el... Con un gran humor. Sí. Un humor, a veces cáustico. No, él me dio criminología. Criminología. Eso fue lo que él daba en la universidad. Siempre era encantador. Ya es que Octavio estudió en Colombia. Y en Colombia hay mucha inclinación en el área penal a la criminología. Sí. Y entonces se descantó por esa vía. Sí. Bueno, señores, muchas gracias por... Hoy fue un comentario, ¿verdad? Lúdico. Sí. Por lo de viernes. Ya hay que comenzar a pensar. Y además es un fin de semana largo. Recuerden que el lunes no se trabaja. Y entonces... Y el lunes tenemos un trabajo especial. Programa especial. Será transmitido desde las siete de la noche en el análisis del... En razón del primer año de gobierno de Luis Sabinader. Y que... Y por esto yo voy a buscar, indagar la temática o la nueva forma de presentar memorias fuera del escenario de las asambleas. Así es. Miren, hay una situación y es que el lunes, Telenor, Teleoperadora del Nordeste, tiene un programa especial desde la mañana. Comenzamos a las siete, ¿verdad? Siete, siete y media vamos a estar en el aire ya. Llevándole todo un contenido histórico, sobre la realidad social, política, económica. Pero también sobre la historia combinando eso, conectando eso con el aspecto histórico de la restauración. Durante toda esta semana hemos estado trabajando en unos programas, unas entrevistas especiales donde ha estado Francis. He estado yo en alguna. Lo que quiere decir que es un contenido cargado de información histórica sobre la restauración. Y el lunes concluimos con el programa, un programa especial, una programación especial hasta el mediodía. De siete o siete y media de la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Se volvió loco ya. Estaremos con ustedes. Voy a hablar de esto. ¿Qué fue? Voy a hablar de esto hoy. Ah, bien. Muy bien. Señores.